Inicia el programa de seguridad en Veraguas, pacificando mi barrio, donde ya han entregado varias armas. Esther Rodríguez con los detalles. Así es, este programa de seguridad inició este lunes acá en la provincia de Veraguas, donde algunas personas asistieron desde muy temprano al estadio de béisbol de la ciudad de Santiago para entregar armas, municiones y otros artículos para ser canjeables con bonos de alimento. También tenemos un balance de lo que fueron estas primeras horas de entrega de estos artículos por parte de las autoridades policiales. Se le hace un llamado a la ciudadanía para que participe del programa pacificando mi barrio, construyendo un futuro, que busca su objetivo principal es sacar de las calles las armas, municiones, explosivos, accesorios que usted crea que pueden rumpir en la paz y la seguridad social del país. Este es un programa confidencial. Llegan, entregan el bien y de ahí pasan al personal de la gobernación, que es donde se le entrega el bono. Solamente en el distrito de Santiago vamos a estar. Ya de ahí, la otra semana vamos a estar en Atalaya, en Calobre, Santa Fe, San Francisco. Son los cinco corremientos o distritos donde se tiene estipulado que llegue este programa en la provincia de Veraguas. Al momento ha habido una buena convocatoria de la ciudadanía, por lo que le hacemos extensivo a todos los que nos ven y nos escuchan, de que se presenten al mismo para buscar el objetivo, como lo dije al principio, la paz social que necesitamos todos los panameños. A señalar que el intercambio de armas por bonos de alimentos se llevará a cabo en el distrito de Santiago hasta este próximo lunes, donde las autoridades han indicado que posteriormente se estarán trasladando a los distritos de Calobre, Cañaza, Soná y Atalaya, que son los distritos de mayores incidencias delictivas en este sector del país. En la información que tenemos a esta hora, desde Veraguas, Ester Rodríguez, Next Noticias.